GE Healthcare quiere hacer su vida diaria más fácil. Hoy veremos tips sobre cómo comprar partes y accesorios en nuestra tienda en línea. Para consultar precios y realizar compras en nuestro sitio web, es necesario tener un registro válido. Si aún no lo tiene, haga clic en Registrarse. Después que su registro es validado, recibirá un correo electrónico con los datos de acceso. Si ya tiene un registro, simplemente ingrese su nombre de usuario y contraseña y haga clic en Iniciar sesión. Si no lo recuerda, haga clic en Contraseña olvidada para restablecerla. Encuentra el producto que desea ingresando el número de la parte, el nombre del equipo o una palabra clave, directamente en el campo de búsqueda. O en el menú, en la esquina superior izquierda de la misma página. Utilice el menú lateral para facilitar su búsqueda. Encontró el producto que buscaba? Haga clic en Él y usted será llevado a la página con todos los detalles del artículo, incluida la disponibilidad de stock. Haga clic en Comprar para agregarlo a su carrito. Si está comprando este artículo único, haga clic en Pagar para finalizar la compra. Si desea adquirir más productos, haga clic en Continuar comprando. Después de agregar todos los artículos al carrito y proceder al pago, confirme el producto, la cantidad y el valor final, y completa el número de serie del equipo para el que está comprando el producto. Aquí puede eliminar o agregar cantidades fácilmente. Si prefiere completar su compra más tarde, haga clic en Guardar carrito. Cuando regrese, todo estará donde lo dejó. Para finalizar, haga clic en Continuar. En el paso de Instrucciones de envío, si hay alguna información importante sobre la entrega, agréguela en el campo designado. Si tiene un cupón de descuento, es aquí donde debe aplicarlo. Seleccione Continuar para seguir. Al llegar a la etapa de facturación y envío, si necesita una propuesta para someter la aprobación en su institución, es posible generar un archivo PDF con todos los detalles de la compra. Simplemente haga clic en Imprimir propuesta. En este paso, debe revisar sus datos, seleccionar la opción de Pago, adjuntar la orden de compra o la propuesta generada por el sitio web debidamente firmada y confirmar la dirección de facturación y entrega, recordando que pueden ser diferentes. Puede también agregar una nueva dirección de envío si no se muestra la opción deseada. Recuerde seleccionar si desea autorizar la facturación parcial o no. La opción se aplicará cuando uno de los artículos no esté disponible de inmediato, lo que le permite recibir sus artículos en diferentes momentos. Haga clic en Continuar. ¿Todo listo? Ahora solo hay que aceptar nuestros términos y condiciones de compra. Hacer clic en Finalizar compra y esperar el correo electrónico de confirmación de su pedido. ¿Has visto lo fácil que es? Si tiene alguna duda, acceda al menú de contacto y cuéntenos cómo podemos ayudarle. Siga nuestros videos y obtenga más información sobre GE Service Shop.